Así que bueno, acá estoy con Dan. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Todo bien, vamos a empezar la aventura más crítica que salió en Warframe. O sea, es una banda que salió, pero bueno, nosotros lo vamos a tirar recién ahora. ¿Cuál? Las cadenas de Arrow. Ok, comenzar. A ver, click. Ok. ¿Ya entraste, Kyson? Sí. A ver. Hay que investigar el fucking mensaje en una nave Grineer que parece sola. No hay un alma acá. No le decí poco. Esperá, qué pedo. Nice. Ok. No, no, no. Escuchen pasos. Sí, sí, sí. Ah, super. Sí, esto es raro. Busca por sobrevivientes. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Llego el lechero. Ok. ¿Y tú? ¿Qué te crees? Sí, ahí lo encontré. ¡Muere! ¡Hijo de puta del velo rojo! ¡Ah! Y se tuerzo realmente. Genial. ¡Wow! Yo no sé, yo no lo he dejado de bajar. El volumen está cansado. ¿Qué nos hacen ahora? Está bien. Esa, música así como tétrica ahora. A ver, Agatha. Sí, hablas tanto que le sacas lo tétrico. Vale. En buena onda. Ok. Ok, ok. Casi, es como que la voy a hacer de vuelta. Si no no, porque fuera de joda, te impresionas mas que yo Oh la puta Mierda Callate la puta madre No me asustas, pero loco, en serio, ya me doy cuenta que va a haber algo esperándome hasta atrás Ahí al final No, 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 que es esto Bajale al susto Mierda O te muteo Oh, adorable ¿Qué es eso, Rook? ¿Están de vuelta? Protege a Paladini de la justicia No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, Gil? Eh, tiré un poco de esto Venga No sé cómo Che, esto es como jugar Resident Evil con un lanzagranado No es tan aterrado Sí Básicamente Esto es jugar Resident Evil estilo año 2015 Oh, sí, zombies Qué miedo Vi la semana pasada Eso El tema no es el problema del zombie El tema es que si matan a la perra, estamos perdidos A ver Acá hay algo Ah Se le murió el cabate y sacó otro del lano Ok Bueno Al azar, como que lo hace al toque, ¿no? Mal Loca, no te retrase No te retrase que aparece un negro de abajo de una alfombra y me ve la concha de dolor Listo Misión exitosa Bueno, dice que el meridiano a cero ha recibido Paladino Y que tengo acceso a su base Y bueno Y eso No te retrase Ha construido una base impresionante de operaciones justo debajo del nariz de la autoridad de Grineer El cabate de la pala va a estar aquí, bajo guardia Findla Dejame tu vaso a la puerta, hijo sagrado Vení Hush, Rook Este es nuestro cabate de la pala Yo soy Paladino El cabate de la pala, como mi madre y ella antes Por lo que hablamos con el otro lado Con él Sin su enfoque, me pregunto Me pregunto que él responde Ahutan Perfecto De las estrellas heraldas De las cadenas apagadas Habla Por una edad que has guardado la divina entre Dust y Void. ¡Puede! ¡Desde dentro de tu vaso sagrado sagrado! ¡Tienes guardado el ojo de la luz! ¡Puede! No puedo llegar al reloj de aquí. Necesito su foco sagrado, un relic que se retiró del templo. Me pregunto a tu la encontrar y lo vuelve aquí. Solo luego se nos ha hablado. Solo luego entenderemos. Vail Rituals incitirán fanaticismo, pero no se entran. No yo es conveniente que esta lucha aún existe. Me preocupa que tendremos que jugar un juego para saber. El ortux está recorretando de Disturbia Red Veil. Ese es el mejor lugar para empezar. En solitario. Bueno, vamos a Plutón a buscar las reliquias de la muerte. Bien al estilo de Harry Potter. Harry Pettis, la reliquia de tu vieja. Hay que decirlo, o sea, desde el momento donde hablás primero con la pitoniza, ahora tenés que buscar unas reliquias. ¿Qué se fumaron los de Warframe? Esto no era un juego de miedo. Ahora aparecía un tipo en pelotas corriendo. ¡No, no, no! ¿Ves? ¿Quién dice que no? No, Damián, eso me da miedo. ¡Ah! Buenísimo. Estos mensajes... ...el sufre mientras tú sueñas... ...el sufre mientras tú sueñas... ...super... ...la puta madre. ...el hombre en la pared... ...el hombre en la pared... ...el hombre en el muro. ...el hombre en el muro. ...el hombre en la pared... ...el hombre en el muro. ...o lo ha pasado en el moro. O sea, soy Nidus, me regenero, algo de todo Pero esto da miedo Soy Nidus, tengo un arma Y me estoy cagado en los pantalones Uy la puta madre Uy la puta madre ¿Qué le pasa a este tipo? Está enfermo Si no estoy llegando a una zona abierta, escucho ataque Si es como darle poderes a Hannibal Lecter No suena atractivo Ahí voy a una figura Uy la concha de la lora, hay un tipo meditador No, meditando, yo veo sombras Vine a jugar Warframe, no, necia Ah, super duper Chachi, pistachi Ok Encontré la mierda esta Si, si Yo estoy en una zona abierta, no se ve absolutamente un carajo de nada Hasta en el medio del camino, listo, perfecto No, 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 no y el hombre de negro me sigue ah la papa que es esa criatura mata 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 todo lo que se mueva si, si el hombre de negro tap 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 si, si, si la pelota mira esta mierda pedo como paran todos a mi no le sacamos nada aparte chau, me fui a la nave nos revimos tap tap tu vieja hijo de puta tap tap te voy a bailar tap a años luz de acá a la concha de tu madre